Pepita Pepita, ábreme la puerta Pepita, acrícale ¡Pepita! ¡Ay, Pepe! Pepita, Pepita, de maioza Ábreme la puerta ¡Ay, Pepita, Pepita, de maioza Ábreme la puerta Deja de besar Pepita, Pepita, de maioza Ábreme la puerta ¡Ay, Pepita, Pepita, de maioza! Ábreme la puerta Deja de besar ¡Pepita! ¡Oh! ¡Oh! Ay, Pepita, Pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. ay, pepita, pepita de Mallorca, ábreme la puerta, déjate besar, ay, pepita, pepita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ay, pepita, pepita de Mallorca, ábreme la puerta, déjate besar, ay, pepita, caminar, ay, pepita, caminar. De domingo a domingo Que vengo a verte Cuando sea domingo Cielito lindo para vos Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo tome con pera Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo tome con pera Ay, 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 ay Ay, 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 ay De una paloma blanca donde mañana les voy a cantar a su casita sola con sus puertidas de par en par Lunar que esa paloma no es otra cosa haz que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada Ay Paloma Que van a saber Amor Cucuru 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 Ay Paloma Paloma Yeah 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 Cucuru Cucuru Ay Yeah Argentina Brasil Bolivia Colombia Chile Ecuador Uruguay Venezuela Y Honduras Guatemala Y El Salvador El Salvador Costa Rica Haití Nicaragua Cuba Paraguay Norteamérica México México y Perú San Marino y Paraguay Sobermanos Soberranos de la libertad Sobermanos Soberranos de la libertad Soberranos 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 De la libertad